BMW Motorrad actualiza a su moto touring más dinámica, la R1250RT, unas siglas que durante más de cuatro décadas han sido y son sinónimo de diversión y confort a partes iguales. La generación 2021 del modelo llega con muchas actualizaciones estéticas, aumento del equipamiento de serie y mejoras técnicas para que la experiencia de conducción sea incluso mejor de lo experimentado hasta ahora. En cuanto al diseño, la R1250RT es más sofisticada e innovadora, especialmente en su uso para viajes largos. Gracias a su nuevo carenado frontal, este modelo mejora considerablemente en aerodinámica. Destaca la reducción de la altura de la parte superior, gracias a ello el campo de visión es ahora más amplio, un cambio que hace que la moto parezca más ligera y dinámica. Otros aspectos destacables son los nuevos faros de LED o su nueva pantalla TFT a todo color de 10,25 pulgadas. Ofrece navegación y conectividad integradas para una cómoda planificación de rutas. La nueva opción de telefonía de confort con conexión ampliada para smartphones permite alojar el teléfono inteligente de forma segura en un compartimento de almacenamiento protegido contra las salpicaduras de agua. El nuevo sistema de audio 2.0 ofrece una experiencia de sonido aún más intensa que su predecesora. Mecánicamente, la R1250RT continúa montando el legendario motor boxer de dos cilindros, un propulsor confortable con un gran dinamismo, ya que entrega 136 caballos de potencia. Este bloque ha sido revisado para cumplir con la homologación EU5. Gracias a la tecnología ShiftCam, que varía la distribución y la elevación de las válvulas en el lado de admisión, la nueva R1250RT ofrece una potencia superior en todos los regímenes, un funcionamiento y un refinamiento extremadamente suaves, así como unos valores excepcionales de consumo de combustible y de emisiones. Esta nueva generación monta control de tracción dinámica y un nuevo modo de conducción eco de serie. El primero garantiza un alto nivel de seguridad gracias a una excelente tracción, mientras que el nuevo modo de conducción ayuda al conductor a conseguir la mejor eficiencia de combustible posible. Los modos PRO con preselección del modo de conducción y control del par motor son opcionales. Otro nuevo componente de estos modos disponibles en opción es el control de par motor, que puede utilizarse para evitar con seguridad las condiciones de conducción inestables que pueden producirse durante el desplazamiento o la reducción de marcha debido al excesivo deslizamiento del freno en la rueda trasera. En esta última edición, la nueva BMW R1250RT está equipada de serie con el nuevo BMW Motorrad Full Integral ABS Pro. Un sistema de frenado en el que se utilizan las palancas de freno de mano y de pie para accionar simultáneamente los frenos delanteros y traseros. Combinado con las cualidades del ABS Pro con optimización del ángulo de giro y distribución dinámica de la fuerza de frenado, el Full Integral ABS Pro es el sistema de frenado perfecto para una moto turismo como esta. Uno de los equipamientos estrella opcionales es el control de crucero dinámico de serie, que mantiene la velocidad preseleccionada a un nivel constante cuando se conduce cuesta abajo. Si el efecto de frenado del motor no es suficiente, el freno integrado se activa automáticamente para mantener la velocidad de conducción deseada. Gracias a la tecnología de sensuales de radar, permite un deslizamiento relajado con control de distancia y no es necesario que el conductor adapte la velocidad al vehículo que va adelante.